cuando a lo lejos vemos una cueva es prácticamente un hecho de que podemos llegar o entrar ahí lo mismo sucede con las puertas difícilmente una puerta se queda cerrada para siempre y digo difícilmente porque hay casos en el que no podemos entrar a lugares que tienen toda la pinta de que existe algo ahí así que estos son los 10 lugares inaccesibles más misteriosos en pokémon empezaremos posiblemente con el más conocido las centrales eléctricas de calos que se encuentran en el páramo de luminalia en este páramo se pueden encontrar varias compuertas que nos llevarían a las centrales pero siempre están cerradas al interactuar con ellas nos saltará este mensaje de todas ellas hay una comporta por la que si podemos entrar por un evento del team flair pero para las restantes no hay forma se especula que esto pudo haber sido un evento de volcán y aunque nunca se llegó a dar que se nos daría una llave de las centrales eléctricas o algo por el estilo pero no hay nada confirmado en la ruta 17 de pokémon blanco y negro nos podremos encontrar con un laboratorio abandonado en este antiguo laboratorio se desarrolla un evento de genesec pero eso no nos importa ahora usando el código de traspasar paredes yendo hacia abajo podremos encontrarnos con un cuarto blanco este contiene mesas y lo que parecen ser tachos de basura en la mansión pokémon de las afueras de ciudad corazón nos podremos encontrar con puertas que son imposibles de acceder debido a que hay doncellas que nos impiden el paso en el lado izquierdo hablando con la doncella se nos presenta un evento de combate en el que se pueden sacar cosas interesantes pero eso no viene al caso ahora por otro lado si nos vamos por el lado derecho la doncella nos dice que a partir de ese punto todo es secreto usando el código de traspasar paredes no podremos encontrar nada uno puede llegar a pensar que el secreto que oculta en estas puertas puede estar relacionado con las muertes de la hija y el mayordomo del dueño del lugar el señor fortuny en lo más alto de la calle victoria de calos podremos ver varias cosas a lo lejos lindos paisajes y una de las cosas más curiosas que se pueden encontrar es ese pequeño pueblo en un lago no es un lugar que podamos ir o esté dentro del mapa solo lo podemos ver por aquí la gran mayoría de fans piensa que en calos se dejaron muchas cosas atrás este puede ser una de esas tantas cosas lo más curioso es que parece que este pueblo no está conectado con ningún otro lugar está totalmente apartado este lugar en verdad no es inaccesible pero se tienen que hacer cosas fuera de lo común para entrar en él en ciudad carmín de canto está el barco ss ang tenemos que ir ahí para conseguir la máquina oculta corte y continuar con nuestra aventura pasaremos por este lugar para ir al barco que tiene todo el aspecto de que se puede usar surf pero no podemos hacerlo porque la máquina oculta surf la conseguimos mucho más adelante en la aventura una vez conseguida la máquina oculta corte y salir el barco se irá y no podremos volver a entrar a este preciso lugar se puede usar el barco más adelante pero será instantáneo entonces para poder llegar a hacer surf en este lugar no debemos entrar nunca al barco se tendría que conseguir la máquina oculta corte de otra forma quizá intercambiando un pokemon con ese movimiento haciendo eso cuando consigamos la máquina oculta surf debemos ir al barco ss ang y por fin podremos llegar a surfear en este lugar por el lado izquierdo no hay nada pero por el lado derecho nos encontraremos con un pequeño lugar y un camión y el lugar de una de las leyendas urbanas más famosas de pokemon el camión de mío este lugar está presente en la primera generación hasta la actual en pokemon let's go pero en verdad no se puede hacer nada aquí pero es realmente curioso que existe un lugar así además del camión que no es un sprite que se vuelve a utilizar en el juego en los juegos de la región de sino existen tres lagos ocultos para encontrarlos debemos ir a las afueras de los lagos en donde nos ubican un sim esprit y a cell y apoyarnos con el truco de atravesar paredes y No se sabe el hecho de la existencia de estos lagos, alguna relación debe tener con los legendarios mencionados anteriormente. Podrían haber puesto tranquilamente más árboles, pero por alguna razón están estos lagos. En los juegos de la tercera generación de Pokémon, nos encontraremos con una puerta que está cerrada o bloqueada en una casa. Este es otro caso en el que el lugar no es totalmente inaccesible. La única forma de poder abrir estas puertas es con un dispositivo externo, el eReader, que solo se podía conseguir en Japón, Australia y Estados Unidos. El propósito de estos cuartos es combatir contra entrenadores. Al final no hay misterio tal en sí, pero estoy seguro que muchos se preguntaban que había detrás de estas puertas. En el mapa de la región de Kalos, por la zona del Pueblo Petroglifo, podemos notar claramente que existe una cueva cerca del mar. Si en el juego intentamos ir a esta zona, nos toparemos con unas rocas que nos impiden en el paso. Se especula que este podría haber sido uno de los tantos eventos que nunca se dieron en Kalos. Nos vamos a la región de Yoto, a la ciudad Malva. En esta imagen podemos ver a la ciudad en Pokémon Hard Gold y Soul Silver, y en esta otra en Pokémon Oro, Plata y Cristal. ¿Ven alguna diferencia? Sí existe una diferencia. Una pequeña casa y una cueva están presentes en los juegos de la segunda generación, pero no en sus remakes. no hay forma de poder llegar a estos lugares, así que tendremos que usar el código de atravesar paredes. En Ciudad Malva Lona de Hoenn, existen unos apartamentos que podemos llegar usando un ascensor. Al estar en un lugar muy costoso y ser vivienda de personas, no podremos entrar a varios de estos apartamentos. También existen otros apartamentos que no han sido alquilados aún. Por esa razón, al tocar el timbre nadie contestará. Pero existe un caso especial. El apartamento 16 tiene algunas cosas que lo diferencian de los demás. Según este mensaje, este apartamento aún no está alquilado. Sin embargo, si tocamos el timbre, sucederá lo siguiente. No creo que sea Red el que vive aquí. Entonces ¿cómo debemos tomar este mensaje? Si se supone que es un apartamento que aún no está alquilado. Otro detalle realmente importante que diferencia este apartamento de los demás, es que en el aviso de la puerta, se menciona que este apartamento tiene precio económico. Solamente este apartamento tiene precio económico. Todas las demás cuestan carísimo. Esto lo sabemos gracias a las personas del lugar. El apartamento 16, el único apartamento con precio económico del lugar, con un mensaje extraño al tocar su timbre. Se habla de fantasmas, brujería o de que alguna persona se puede haber colado. No se sabe.